La noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. La Municipalidad de Nueva Alborada sigue sumando equipamiento para trabajos viales en el distrito y hoy se ha adquirido y puesto a disposición de la comunidad una rotativa para un tractor. Es así, Daniel. Muy buenos días. Gracias a Dios, hoy estamos adquiriendo una rotativa como nosotros comúnmente le llamamos corpidora que estamos adquiriendo para así también mantener limpio a la orilla, a la vereda del camino que estamos teniendo acá en el distrito Nueva Alborada. Tenemos varios kilómetros de asfaltado donde que sí, varias veces están en malas condiciones, por ahí lluviales. Entonces, con esto vamos a estar solucionando este problema que estamos teniendo. También algunos espacios verdes que estamos teniendo a través de la Municipalidad para mantenerlo en perfectas condiciones también. ¿Una herramienta fundamental? Sí, una herramienta fundamental. Ya estamos ocupando a unos vecinos que nos estaban prestando anteriormente, pero sí, ya hoy día estamos teniendo con este equipo para, digamos, tener limpio a la vereda del camino acá en el distrito Nueva Alborada. ¿Qué inversión demandó este equipamiento? De 40 millones de guaraníes nos han costado aproximadamente 500 millones de guaraníes. Es 40 millones de guaraníes que estamos invirtiendo en este equipo hoy día. Estamos también viendo si es que este año nos podemos adquirir otro tractor más también. Y estamos viendo, por supuesto, también para el próximo año adquirir un camión tumba que estamos necesitando para el enripiado acá en el distrito Nueva Alborada también. Lentamente se va fortaleciendo lo que es el equipamiento para las obras viales y, bueno, pese a que se encontró la Municipalidad en un estado bastante complicado administrativamente hablando, ¿no? Sí, justamente estamos trabajando en eso, acomodar todo. Tuvimos un marido inconveniente, juicio, y que muchas veces nos estaban trancando de ejecutar nuestro recurso económico a través de la Municipalidad, pero hoy día estamos ya también sobrepasando eso y estamos invirtiendo, invirtiendo, como estaba comentando, para que podamos hacer los trabajos que se necesitan acá en el distrito Nueva Alborada. Y que es mejor invertir en equipamiento para que el día de mañana nosotros podamos, digamos, equipar toda la Municipalidad. El día de mañana es un buen trabajo a nivel distrital. Puede ser que mi gestión se haga mucho, pero el que viene después también va a tener las herramientas necesarias para seguir trabajando y seguir fortaleciendo nuestro distrito así. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias por venir también. De esta manera se seguirán incorporando equipamientos para fortalecer las dependencias viales y mejorar el tránsito aquí en el distrito de Nueva Alborada.